¿Cómo aprovechar las infraestructuras que nos da la nube, que nos da Azure o que nos da Office 365 para ahorrar costes, que es uno de nuestros objetivos, y otro también para ofrecer un mejor servicio, que también puede ser parte de nuestro objetivo a la hora de irnos hacia la nube? Primero de todo, tener claro que vamos a hablar de SharePoint On-Premise, que vamos a hablar de SharePoint Online o Office 365, y que vamos a hablar de Azure. Veremos al final una parte en la que todo lo que estamos hablando de SharePoint On-Premise, pues al final hay cosas que se apoyan en Azure, o incluso podríamos tener nuestra infraestructura directamente en máquinas virtuales en Azure. ¿Por qué SharePoint Online es muy atractivo? Bueno, primero porque nos permite centrarnos en el core de nuestro negocio. No tenemos que estar pendientes de hacer infraestructuras o invertir en servidores o en telecomunicaciones para que los usuarios puedan tener una gestión documental o puedan tener todas las funcionalidades que nos pueda dar SharePoint. También porque simplificamos la experiencia de colaboración y uno de estos factores es el compartir o la opción de compartir con usuarios externos que nos da SharePoint Online. Y luego porque nos beneficiamos de las últimas versiones. No sé si habéis visto, hace poco estaba escribiendo un mensaje en Twitter, hace 10 minutos. Microsoft está desplegando una nueva funcionalidad dentro de Office 365 que se llama Grupos, que es una serie de funcionalidades para mejorar la colaboración dentro de la organización, muy similar a una red social, pero no termina de serlo. La duda que me surge a mí sobre esto de los grupos es que hay que hacemos, bueno, que ya lo ibas apuntando tú antes, ¿qué hacemos con Yammer? ¿Los grupos van a sustituir Yammer? ¿Van a apoyar Yammer? Eso nos daría para otro debate, pero bueno, sí, es una duda que cuando presentó Microsoft hace un par de semanas a los grupos o esa nueva funcionalidad en Office 365 nos planteamos, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa con la red social de SharePoint? Pues la red social de SharePoint es Yammer, pues bueno, ¿dónde se integran esos grupos? Pues habrá que verlo o cuál es el camino que Microsoft nos marca. Si mi negocio está basado en un premise, y eso es, ya tengo una inversión en data center, con lo que al final tengo todas las máquinas, tengo esa infraestructura, y no nos planteamos irnos online o no nos planteamos hacer una inversión en irnos a Azure o irnos online. Si tenemos problemas con la protección de datos, hay países en los que a lo mejor no nos aceptan que nuestros datos de negocio estén fuera del país, o incluso hay que tener en cuenta que SharePoint Online tiene limitaciones, ¿vale? No tiene todas las funcionalidades a día de hoy que tiene SharePoint on-premise, ¿vale? Ni tampoco tenemos toda la capacidad de extensión o de desarrollo que nos da SharePoint on-premise, y con lo que eso también tenemos en cuenta, tenemos que tenerlo en cuenta para decidir por cuál de las dos infraestructuras nos vamos. Yo creo que esta última, digamos, característica es quizás lo más importante para el tema del uso de Office 365 por parte de las empresas, porque no tantas empresas tienen problemas con la cuestión de los datos sensibles, no tantas empresas han hecho grandes inversiones en sistemas on-premise, pero sí el problema es que Office 365 todavía tiene bastantes limitaciones. Bueno, eso también hay que tener claro que si no en la próxima versión de SharePoint sí que en próximas versiones, Microsoft cada vez va a acercar más ese gap, ¿vale? Esa diferencia que hay entre las dos versiones del producto, y yo creo que lo que tenemos que hacer es estar preparados para cuando realmente ese modelo llegue y podamos dar el paso total. Bueno, ¿por qué híbrido? Bueno, pues si hemos visto las dos slides anteriores, SharePoint online nos da unos beneficios, SharePoint on-premise nos da otros que SharePoint online no tiene, ¿vale? Y el híbrido es primero porque nos da flexibilidad, ¿vale? Podemos coger las mejores cosas de los dos mundos, porque necesitamos personalizar on-premise, necesitamos personalizar SharePoint online, SharePoint on-premise, perdón, y dar funcionalidades o extender la plataforma, porque a lo mejor para oficinas externas o usuarios remotos puede ser que trabajen mejor con SharePoint online, que no hayan problemas con las comunicaciones, por problemas legales, ¿vale? Podemos tener un intranet en SharePoint online conectada a un intranet en SharePoint on-premise y dentro de la parte que está en SharePoint on-premise tener ahí los documentos o tener toda la información que realmente esté afectada a estos motivos legales. Y luego por administración, ¿vale? Hay que tener claro también que la capacidad de administración que tenemos en Office 365 o en SharePoint online no es la misma que tenemos en SharePoint on-premise, por ejemplo, para hacer auditoría. No tenemos toda la capacidad de auditorías que nos pueda dar SharePoint o que podamos extender dentro de SharePoint y eso puede ser también un motivo de plantearnos el modelo híbrido, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ahí lo pone, el 26% ahora mismo de los clientes Enterprise o los grandes clientes de Microsoft están en el camino hacia la nube, ¿vale? Ya se están planteando el que ese es uno de sus futuros, si bien con infraestructuras en Azure, si bien con Office 365 o incluso con modelos mixtos de las tres partes, ¿vale? Bueno, ¿qué nos da el híbrido? Bueno, pues primero nos da reducción de costes y flexibilidad, ¿vale? Puede ser que nos lo planteemos como algo temporal, pensando en que tarde o temprano, Microsoft ya lo ha comentado, puede ser que dejen de salir versiones on-premise de nuestros servidores. No solo nos planteemos SharePoint, sino planteémonos Exchange o planteémonos Link, ¿vale? Porque en un entorno híbrido podemos mejorar la colaboración con usuarios externos y un usuario externo puede ser un partner, puede ser un cliente, que le podamos dar permisos a una zona aislada o con una seguridad específica y que con ese usuario no pueda acceder a lo mejor a nuestros datos on-premise. Separar cargas de trabajo, por ejemplo, podríamos plantearnos que toda la capa de inteligencia de negocio, todos los procesos de Excel y demás, tenerlos en SharePoint Online, que a lo mejor afecta menos al rendimiento de nuestra intranet. Y luego también por escalabilidad, ¿vale? SharePoint Online es muy sencillo de escalar, si mañana necesitamos 20 usuarios más, son 20 usuarios más y si necesitamos 100, pues darle un par de botones y ya tenemos esa escalabilidad de una forma prácticamente automática. Yo creo que de esto, una de las características que más me gustan es el poder, digamos, compartir área de trabajo con los clientes. Si eres una empresa, quieres compartir documentos, quieren compartir, por ejemplo, vamos a pensar en una empresa de desarrollo como Encamina, que quiere compartir un sitio para comunicarse con el cliente en cuestión de diseño, en cuestión de documentos funcionales, etcétera. Si no, no tener que estar moviendo tanto el correo electrónico, que siempre, siempre, siempre se va a perder algo, siempre habrá algún correo que se extravíe o que lo leas y te olvides de que lo leíste, sino que puedes tener todos esos documentos organizados en un sitio de 2.3.5 que todos podamos ver, todos podamos mantener, ver las versiones, etcétera. O sea, eso a mí me parece muy, muy importante. ¿Qué escenarios tenemos? Bueno, pues nosotros identificamos dos escenarios. Primero, estamos migrando a la nube. Tenemos carpetas compartidas en un file share o incluso tenemos un sharepoint en versión 2007 o en 2010. Nos planteamos mejorar todas esas funcionalidades, añadir gestión documental o incluso funcionalidades nuevas que tiene en versiones del producto y nos planteamos el tener un modelo híbrido en el que vamos migrando hacia la nube. En el que montamos un piloto con un conjunto de usuarios, ellos empiezan a hacer uso de ese sharepoint online, conectado a nuestro sharepoint on-premise, con las búsquedas integradas, con ciertas funcionalidades que a ellos les mejoran el día a día, ¿vale? Y que no noten tampoco pues que haya una interrupción del servicio en lo que vamos migrando todos los servicios hacia un modelo online. Y además, el otro escenario es el que necesitamos mantener un modelo híbrido. Nos planteamos tener servicios on-premise con servicios online, necesidades de la organización, pues porque tenemos personalizaciones en on-premise que de momento nos podemos llevar online, ¿vale? O una forma muy sencilla de quitarse un problema de encima que puede ser copias de seguridad de los buzones de exchange, darle 25 gigas por buzón a los usuarios, darle un montón de funcionalidades que nos permite exchange online y que a lo mejor para hacerlos en exchange on-premise nos costaría pues infraestructura, horas de trabajo y demás, ¿vale? Los dos modelos, uno migrando a la nube, en el que vamos a tener un tiempo en el que vamos a tener una coexistencia entre los dos sistemas, ¿vale? Pero en este modelo la idea es que esa coexistencia nos sirva para que no haya una interrupción de los servicios hasta que estemos completamente en online, ¿vale? Nos podemos plantear, por ejemplo, hacer una migración de SharePoint on-premise a SharePoint online, hacer primero la federación de usuarios de directorio activo, una vez que tenemos esa federación, hacer la integración con Office 3 y 5, empezar a subir sitios y hacerlo un poco más controlado, ¿vale? En el que van desapareciendo funcionalidades de on-premise y aparecen esas funcionalidades online para el usuario es prácticamente transparente, ¿vale? Y la otra opción es irnos a un modelo híbrido, como estaba comentando, en el que voy a mantener infraestructura en on-premise, voy a mantener el producto SharePoint o exchange o funcionalidades que voy a necesitar en on-premise con funcionalidades que voy a ir desplegando en online. Por ejemplo, una extranet para partners. Nos creamos una extranet en partner, esto ya nos lo creamos en SharePoint online, ahí vamos a tener usuarios de nuestro directorio activo y vamos a tener también usuarios externos que van a poder colaborar con esos documentos o con esa información que vamos a tener en esa extranet. ¿Qué claves tenemos para esto? Pues primero, la disponibilidad de características de SharePoint online es importante, ¿vale? Hay funcionalidades y ahora veremos algunas que no tenemos en SharePoint online, que todavía existen, que solo existen en SharePoint on-premise, con lo que hay que tenerlas en cuenta para mantener un modelo híbrido. Las inversiones, ¿vale? Si ya tenemos desarrollo y nos planteamos llevarnos a SharePoint online, es muy probable que esos desarrollos no sean compatibles con el modelo de desarrollo de SharePoint online, con lo que va a haber que invertir en modificar o en adaptar esas personalizaciones. ¿Vale? Pues igual no nos deberíamos de plantear en este momento hacer ese cambio, sino mantener un modelo híbrido en el que las personalizaciones siguen estando non-premise y nos vamos yendo a un modelo más online, ¿vale? Hablar con nuestro proveedor y decirle, mira, a partir de ahora necesito que los desarrollos sean compatibles con SharePoint online y que empecemos a pensar en que en un futuro nos tenemos que ir hacia ese modelo. ¿Vale? Luego también preocupación por el rendimiento de los sitios remotos. ¿Vale? Tenemos clientes en el que su sede o su data center está en España y acceden usuarios que puedan estar desde fuera de España. Si estamos en Europa, pues posiblemente funcione todo más o menos bien, pero si ya nos vamos a Sudamérica en el que hay problemas con las redes y con las conexiones y mucha latencia en ellas, al final vamos a encontrar muchos problemas para que los usuarios puedan colaborar o incluso descargar un documento. ¿Vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta y SharePoint online o incluso una infraestructura de SharePoint en Azure puede ser mucho más beneficiosa que tener nuestro data center. Luego, por supuesto, Santi. En este aspecto también me gustaría apuntar el tema de la carga dentro de la propia red. Es decir, si nuestra organización comparte muchos documentos, no solo es la latencia que puedas tener, etc., asociado a la red en sí, sino además a la red interna, que si tienes que estar moviendo ficheros, vamos a suponer vídeos de gran tamaño, tienes que estar moviendo esos ficheros por la red, puede generar un tráfico innecesario que podrías evitar. Correcto. Luego la parte legal, lo hablamos al principio, nos preocupa mucho dónde están nuestros datos. Microsoft está haciendo un gran esfuerzo para certificar sus data centers. Incluso hace poco llegaron a un acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos para mejorar toda la parte de sesión de datos y todos los formularios que hay que rellenar para poder poner nuestros datos en los data centers de Europa. Pero todo eso al final lo que nos hace es, primero, facilitarnos el que estemos seguros de que nuestros datos están cumpliendo con las leyes. Pero siempre nos podemos encontrar con que hayan datos que no, o incluso con normas organizativas, no tienen por qué ser de la ley del país, que no nos permitan poner esos documentos en la nube. Y luego, sobre todo, la parte de administración. Pensemos que el 90% de la administración de un SharePoint Online o de un Office 365 la gestiona Microsoft, y nosotros tenemos una pequeña parte en la que podemos administrar cosas. Pues eso puede ser también un problema para nuestra organización, y tenemos que tenerlo en cuenta para aquellas cosas que tengamos que tener un control mayor, mantenerlas en Unpremise y no llevárnoslas a Online. Bueno, con todo esto, ¿qué es una solución híbrida de SharePoint? Bueno, es una solución que nos permite o una transición gradual de SharePoint Unpremise o SharePoint Online, o que nos permite mantener los dos entornos. ¿Cómo? Pues mira, moviendo o migrando contenidos y servicios a SharePoint Online, y manteniendo una serie de servicios que a día de hoy ya podemos tener en modo híbrido. Por ejemplo, podemos tener el servicio de búsqueda indexando contenido de Onpremise, indexando contenido de Online, podemos interactuar con datos corporativos en SharePoint Online, utilizando el servicio de datos de negocio, o incluso acceder a SAP, a datos corporativos de SAP desde SharePoint Online, o incluso a SharePoint Unpremise. Ahora entraremos un poquito más en detalle en cada uno de estos, pero pensemos que Microsoft ya está haciendo un esfuerzo, incluso en el TECNEC hay una serie de documentación de cómo preparar esta infraestructura y cómo hacer todo este despliegue para que nuestros usuarios no tengan ningún problema a la hora de estar trabajando tanto en Onpremise como en Online. Primero, diferencias entre Online y Onpremise. Para que veamos un poco qué características no tenemos en Online, que en Onpremise sí que tenemos. Desde el punto de vista de Exchange, tenemos por ejemplo que no se puede acceder desde Outlook 2003, la libreta de direcciones no jerárquica, no se puede segmentar la libreta de direcciones global, no tenemos una funcionalidad de voz del voicemail, no se puede personalizar el OWA, las carpetas públicas y las APIs antiguas pues no terminan de funcionar en SharePoint Online. Hay un pequeño problema, o no es un problema, o sea, es una limitación y es que no podemos tener múltiples bosques de dominio de directorio activo, y hay clientes que tienen múltiples bosques de dominio y que tendrían que plantearse una unificación. Si nos vamos a SharePoint Online, pues hablamos primero de toda la parte de administración. La administración central de SharePoint Online es muy limitada, no es todo lo que nos ofrece SharePoint Onpremise. Aquí, por ejemplo, puedo destacar el que no podamos personalizar la URL de acceso, sino que todos los usuarios van a acceder a empresa.sharepoint.com. Podemos poner DNS que hagan de redirect, pero siempre al final acaba con esa URL, y también puede ser un problema a nivel organizativo. Tenemos una serie de comandos PowerShell para SharePoint Online, pero son un conjunto mínimo de cosas que podemos hacer para administrar un SharePoint Online, no comparado con lo que podemos hacer en un on-premise. Las soluciones fulltruth o las soluciones de granja, que son el 90% o más de las soluciones que se desarrollan para SharePoint, no están soportadas en online, y esto sí que es un gran stopper, es un gran problema. Y luego también soluciones avanzadas de BI, como puede ser Performance Point, o la parte del centro de registro que no permite interactuar con sistemas externos, una serie de funcionalidades que no tenemos en SharePoint Online, que hay que tener en cuenta. Y luego de la parte de link, pues, por ejemplo, la parte de integración con PBX, la parte de archivado, ¿vale? Y hay una parte de administración que tampoco vamos a poder hacer, y que puede ser necesaria, por ejemplo, para hacer una configuración de redirección de llamadas y demás, ¿vale? Teniendo en cuenta estos límites, ¿vale? Y seguro que alguno más que no hemos puesto aquí y que se nos puede haber saltado, hay que plantearse el modelo híbrido, hay que plantearse el que voy a seguir con SharePoint on-premise, y que poco a poco nos vamos a ir subiendo a lo que es Office 365, porque al final nos va a dar muchos más beneficios que estar montando infraestructura en nuestro datacenter. Sí, quizás habría que irse planteando, en este caso, una migración paso por paso, aprovechando poco a poco las características que nos da SharePoint Online. Sí, por ejemplo, uno de los problemas que tiene SharePoint Online, que es con los que yo más me he topado por mi rol de desarrollador, diseñador, es con los sitios públicos. Entonces, en ese sentido, pues, sí hay que ir pensando, pues, bueno, ahora mismo SharePoint Online tiene esta característica, pues la podemos aprovechar, pues, podemos liberar esto de on-premise y irnos a online. Es decir, nos permite, el hecho de estas limitaciones nos permite que la migración sea a paso a paso. Vale, a nivel de personalizaciones, tenemos que tener claro lo que hemos hablado, lo que hemos comentado durante las slides anteriores, ¿vale? Las personalizaciones no nos van a servir, ¿vale? Vamos a tener que hacer actualizaciones de todo ese código, incluso hay cosas que todavía no queda claro si se van a poder hacer o no se van a poder hacer, ¿vale? Los productos de terceros nos va a pasar lo mismo, ¿vale? Hay un marketplace en la Office Store con aplicaciones para SharePoint, ¿vale? Y las empresas que desarrollan productos para SharePoint, como puede ser Nintex, están ya sacando sus versiones para SharePoint Online, ¿vale? Pero si utilizamos un producto de terceros que muy probable no tenga una versión para SharePoint Online, tendríamos que plantearnos esperar a que exista o incluso no utilizar ese producto de terceros, ¿vale? Y luego una cosa que hay que tener en cuenta es la arquitectura de la información, ¿vale? Los usuarios van a tener documentos tanto en SharePoint Online como en SharePoint On-Premise y hay que tener muy clara cuál es la arquitectura de esos documentos, qué metadatos vamos a utilizar y cómo se van a realizar incluso las búsquedas, ¿vale? Con lo que hay que tener cuidado con ese punto. Desde el punto de vista de la latencia, desde el punto de vista de la situación geográfica de usuarios que están siempre a lo mejor en remoto, hay que tener en cuenta cómo organizar el contenido. Si nosotros tenemos usuarios en Sudamérica, por ejemplo, en Costa Rica y queremos que accedan a nuestros documentos, es muy probable que tengamos que ponérselos en SharePoint Online porque va a ser mucho más beneficioso, la velocidad de la red va a ser mejor, con lo que al final van a poder trabajar y van a tener una mejor experiencia de usuario con nuestra gestión documental o con nuestra intranet, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta con la conectividad de los datos de negocios. Si queremos conectar nuestro SharePoint Online a datos que tenemos en nuestros servidores en on-premise, por ejemplo, a una base de datos de recursos humanos, va a haber una latencia de esa conexión, con lo que si va a ser un uso intensivo de esa conexión o de esos datos, la recomendación es llevarnos la on-premise, no subir de momento esa información a online, ¿vale? O buscar un modelo alternativo. Desde el punto de vista legal. Bueno, aquí básicamente hay que tener en cuenta lo que os comenté. Primero, hay países que de momento necesitan que los datos estén en on-premise, que estén en el país, que no salgan del país, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de Office 365, hay una serie de documentación que nos garantizan que los documentos no salen de Europa, ¿vale? Que incluso el tráfico de esos documentos se mantiene entre los data centers o las redes que hay en Europa y que entonces podemos cumplir de una forma muy sencilla, con cierta ayuda, la ley de protección de datos española e incluso otra serie de leyes que necesitamos cumplir, ¿vale? Eso no quiere decir que nos planteemos a nivel organizativo que nuestros documentos de I más D, lo más privados y los más secretos posibles que tengamos dentro de nuestra organización nos los vayamos a llevar a la nube. Puede ser que sea un requisito el que no nos lo llevemos a la nube de momento y que nos planteemos seguir manteniendo esos documentos en on-premise, ¿vale? Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir quitando este... a saltarnos este límite y que al final acabaremos todos confiando en los sistemas online, en los sistemas en la nube y no tendremos este tipo de problemas en cuanto se salten un par de escollos a nivel de leyes y demás. Esto también influye un poquito la cuestión de conciencia, de cómo es nuestra forma de pensar. Muchos clientes huyen de infraestructura en la nube precisamente porque tienen miedo de que pase con esos datos, ¿vale? Es difícil intentar educar a los clientes de que esos datos en principio están seguros, ¿vale? Donde sí ya no se puede hacer nada en este tema de que los data centers necesites que estén en un lugar en concreto porque lo requiere así la ley o porque tu organización lo limite de esa forma. Sí, es muy complicado incluso la parte de leyes porque pensemos que al fin y al cabo Microsoft es una empresa estadounidense, una empresa de América, Estados Unidos y que en cualquier momento puede llegar cualquier juez y a lo mejor decir que apaguen servidores en todo el mundo y no sé qué es lo que puede pasar. O sea, nos podemos montar ese modelo catastrófico de qué es lo que puede pasar con esos sistemas. Pero bueno, yo creo que si nos vamos a un modelo más simple como puede ser la electricidad seguro que también puede haber ese tipo de problemas legales o llegar un gobierno y decir, córtese la luz y nos quedamos todos sin luz. No sé, es cuestión de cultura y poquito a poco yo creo que iremos asumiendola. Desde el punto de vista administrativo lo dicho, hay que tener en cuenta y aquí es muy importante de que no tenemos el control de Office 365, ¿vale? Si necesitamos todo el control de nuestro SharePoint, si necesitamos poder auditar, si necesitamos controlar firewall, necesitamos poder controlar todo el acceso, ¿vale? Necesitamos ir a un on-premise o una versión on-premise pero en Azure, ¿vale? Aquí en SharePoint Online nos vamos a contar de momento con estas limitaciones, ¿vale? Sobre todo administración y que salvo que contratemos una versión de Office 365 dedicada, ¿vale? No creo que Microsoft nos vaya a dar estos accesos o estas opciones, ¿vale? Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay unas APIs remotas de administración que nos permiten sobre un conjunto de comandos PowerShell hacer ciertas cosas pero hay muchas funcionalidades que a lo mejor no vamos a poder automatizar desde el punto de vista de governance o desde el punto de vista de administración, ¿vale? Sí, básicamente como tú no vas a controlar el servidor y probablemente ese servidor esté compartido con más suscripciones o más instancias de Office 365 ahí está la evidencia de que si te permiten tocar que es con los comandos de PowerShell pues toques lo menos posible porque si no puedes armar un caos brutal No, incluso ver datos de otras empresas que puede ser un poco más grave también, ¿no? Sí, bastante grave Que puedas ver en un log datos de otras empresas que están en el mismo Tenant o que están en la misma granja en la que tú estás trabajando Vale ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta para nuestro modelo híbrido? ¿Vale? Bueno, pues primero Office 365 no soporta múltiples bosques de dominio de directorio activo de momento No sé si Microsoft se está planteando solucionar este problema o este límite ¿Vale? Pero de momento no es posible Tengo una pregunta de Jorge que comenta que si se pueden acceder a las listas de tu site vía PowerShell Sí, Jorge sí se puede Utilizando el modelo de objetos de cliente hay un comando que nos permite instanciar la DLL desde PowerShell y desde ahí hacer uso de toda la API de cliente que tenemos de SharePoint para poder conectarnos a nuestro SharePoint online Luego también hay que tener en cuenta que ciertas aplicaciones de servicio como puede ser el servicio de perfiles de usuario o el de metadatos administrados ¿Vale? No se pueden compartir No vamos a poder tener un servicio de metadatos una jerarquía de términos con nuestros términos para clasificar la información que estén compartidos entre SharePoint online y SharePoint on-premise Habría que buscar algún mecanismo algún servicio desarrollarlo que nos permita mantener esa sincronización de metadatos ¿Vale? Y luego también la parte de las búsquedas ¿Vale? Aquí es importante porque es lo primero que estamos pensando y es que si tengo datos en on-premise y tengo datos en online ¿Qué pasa cuando busco? Necesito tener claro que necesito encontrar los documentos estén donde estén ¿Vale? Y para esto el servicio de búsqueda es muy bueno ¿Vale? Pero también hay que tener claro que el usuario puede a lo mejor identificar dónde está el contenido o dónde realmente lo quiere buscar con una buena arquitectura de la información y a partir de ahí no hacer auténticas barbaridades de a lo mejor lanzar una búsqueda que nos devuelvan miles y miles de documentos tanto en online como en on-premise ¿Vale? Sino añadir un poco más de inteligencia a que el usuario tenga que elegir dónde buscar Bueno Segundo punto ¿Cuáles son las mejores opciones para montar nuestra infraestructura? ¿Vale? Tanto con Azure como SharePoint como Office 365 ¿Vale? Veamos un poco qué opciones tenemos y qué funcionalidades ya podemos tener en este modo híbrido ¿Vale? ¿Qué es posible? Mira pues es posible integrar las búsquedas ¿Vale? Es posible tener el servicio de conectividad de datos de negocios conectado con nuestros datos on-premise ¿Vale? Y tener por ejemplo una lista externa con datos de una base de datos de recursos humanos en nuestro SharePoint online ¿Vale? Es posible tener Duet Enterprise online ¿Vale? La versión del conector de SAP en SharePoint online y que nuestro SAP esté en on-premise o incluso nuestro SAP esté en Azure ahora que está soportado Y luego también es posible nuestra gestión de identidades ¿Vale? Poder tener las identidades integradas y que los usuarios que tenemos en nuestro directorio activo ¿Vale? En on-premise sean los mismos que tengamos en nuestro nuestro SharePoint online Incluso podríamos llegar hasta que haya un sistema de inicio de sesión simple ¿Vale? De single sign on en el que los usuarios no tengan que volver a autenticarse para acceder a un recurso que está en en online ¿Vale? Luego desde el punto de vista social hay que tener claro que SharePoint tiene una serie de funcionalidades ¿Vale? Que nos da pues una serie de suministros de noticias o un timeline nos permite tener micro blogging nos permite tener unos portales de comunidades unos sitios de comunidades con unos foros avanzados donde se pueden pues mejorar un poco toda la parte social de colaboración ¿Vale? Esto también lo tenemos en online ¿Vale? ¿Qué nos pasa en un entorno híbrido? Pues que vamos a tener aislamiento la parte social que vamos a tener en SharePoint on-premise no se va a ver con la parte social que vamos a tener en SharePoint online Eso quiere decir que si un usuario etiqueta un documento o un usuario comenta en un sitio en on-premise no lo va a ver en online y viceversa ¿Vale? Y la solución de esto es irnos a Yammer ¿Vale? La solución pasa por no usar el social de SharePoint sino empezar a usar lo que es el nuevo social de Microsoft que es es Yammer y hacer el reemplazo de todas las capacidades sociales que tenemos en SharePoint on-premise y en SharePoint online con las que nos ofrece Yammer como como rep social ¿Vale? Muy fácil tenemos una aplicación ¿Vale? Yammer tiene una aplicación de SharePoint que nos permite integrar ¿Vale? Incluso por desarrollo se podría mejorar aún más esta experiencia para que los usuarios puedan colaborar y puedan trabajar de una forma muchísimo más sencilla o con más funcionalidades que la que nos ofrece la aplicación de Yammer Desde el punto de vista de inteligencia de negocio ¿Vale? Hay que tener claro que el servicio de Excel nos permite tener cuadros de mando nos permite tener informes y scorecard de una forma muy sencilla se publican los Excel y se visualizan y también se pueden editar ¿Vale? También en dispositivos móviles ¿Vale? Con lo que al final lo que vamos a tener es una página web con un Excel embebido ¿Vale? Y renderizado en HTML5 con funcionalidades o capacidades de cuadros de mando ¿Vale? Incluso en SharePoint on-premise podemos integrar ese servicio de Excel con nuestros datos con nuestro análisis y servicios por ejemplo y hacer que se lean esos datos de negocio que se actualicen y demás Cuando nos vamos a un modelo online hay que tener claro primero que necesitamos una suscripción E3 o E4 de Office 365 para poder tener inteligencia de negocio o el servicio de Excel ¿Vale? Que la publicación va a ser igual de transparente que en on-premise ¿Vale? Y que nos encontramos con ciertas limitaciones por ejemplo para usuarios externos o incluso que los Excel en el visualizador de Office no pueden tener más de 10 megas de tamaño ¿Vale? Si intentamos abrir un Office online un Excel con más de 10 megas nos da un error de que no está soportado ¿Vale? Con lo que si tenemos grandes Excel llevarnos esos cuadros de mando a un SharePoint online no es posible ¿Vale? Tendrías que buscar otras soluciones otras formas de poder separar esos Excel o distribuir esos datos para visualizarlos en SharePoint online ¿Ventaja de SharePoint online frente a SharePoint on-premise? Podemos añadir el que tiene una funcionalidad que se llama Power BI que incluso tiene una funcionalidad que nos permite lanzar búsquedas sobre nuestro análisis nos devuelve datos ¿Vale? Un concepto que Microsoft sacó hace poco nos permite buscar sobre nuestros datos de negocio sobre nuestra inteligencia de negocio y devolvernos datos de una forma muy sencilla pero bueno yo creo que los usuarios primero tienen que adaptarse a ver los datos en Excel y luego serán capaces de buscar sobre ellos y de dar ciertos pasos más que nos pueda dar el proceso de inteligencia de negocio Sí porque no sé hasta qué punto pero vamos que los casos que yo he visto los usuarios siempre, siempre, siempre quieren el Excel y no son Excel simple entonces probablemente se pasen de la limitación de los 10 megas Sí, seguro Desde el punto de vista de los sitios públicos hay que tener claro que la idea de un sitio público es una web ¿Vale? Nuestra web organizativa o nuestra web de comunidad lo que realmente queramos informar a nuestros clientes y partners que al final lo que vamos a tener es contenido de negocio ¿Vale? Y que tenemos dos opciones o irnos al modelo del sitio público que tenemos en SharePoint Online que está muy preparado para una presencia de pequeña organización ¿Vale? Muy una web estática con información muy básica ¿Vale? Y sí que realmente Perdón que te interrumpa esto es como más que nada para una pyme un poco un mini escaparate o llamémoslo un flyer desde mi punto de vista es decir se pueden hacer cositas pero todas esas cosas son muy limitadas es decir no se lo han trabajado mucho en este sentido y en cambio los sitios de on-premise son sitios de verdad Sí, al final con estas dos opciones lo que tenemos es o una cara profesional muy simple muy sencilla como puede ser para una pyme o para hacer una landing page y demás ¿Vale? O tener un sitio profesional en el que tengo escalabilidad en el que tengo procesos de publicación de contenido en el que tengo una serie de funcionalidades como puede ser carrito de la compra y demás que sí se pueden desarrollar o implementar en un SharePoint on-premise ¿Vale? y que en el SharePoint online en el sitio público de SharePoint online nos va a ser muy complejo de implementar o casi imposible Si nos vamos a SharePoint online vamos a ser muy rápido va a ser muy sencillo aplicar un diseño dentro de las plantillas que Microsoft nos ofrece que Office 365 nos ofrece y vamos a tener una escala muy limitada ¿Vale? como pone ahí ideal para pequeñas organizaciones Si nos vamos a un sitio público de SharePoint aquí tenemos el mundo abierto a lo que queramos ¿Vale? Es muy flexible para integrar con datos de negocio o con datos externos a nuestra organización es muy robusto en el punto de vista de que podemos personalizar y podemos implementar cualquier funcionalidad que necesitemos Hace tiempo estuve viendo una web de una empresa que había aprovechado las capacidades sociales de SharePoint para ponerlas en el sitio público y que los clientes entrasen a nuestro SharePoint se registrasen y colaborasen en un social ¿Vale? dentro de la web de la organización ¿Vale? aprovechando funcionalidades que ya SharePoint tiene desarrolladas y que no tuvieron que desarrollar ¿Vale? Y luego nos da una gran escala ¿Vale? Poder balancear tener granjas de 10, 15, 20 servidores en el que aceptar pues 50.000 100.000 o 200.000 usuarios ¿Vale? Sí, amor estos son sitios ya para sitios de verdad para grandes empresas sitios que realmente están preparados para personalizarlos a nuestro gusto meterle todo lo que queramos pensar en hacerlos más atractivos y más digamos que generen mejores experiencias a los usuarios son estos para para mi ver son son muy 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 buenos muy potentes Sí, al final lo que nos da es la opción de tener nuestra web desde un punto de vista profesional ¿Vale? con lo que una organización necesita para por ejemplo auditar o gestionar la publicación de un contenido y que hay una serie de personas que tengan que aprobar esa esa publicación antes de que salga a la luz una noticia ¿Vale? Ese tipo de funcionalidades las tenemos por defecto incluso se pueden mejorar o implementar nuevas funcionalidades También podemos plantearnos montar una extranet ¿Vale? Una extranet en la que usuarios remotos de la organización o no de la organización accedan a través de un firewall un proxy o cualquier infraestructura a nuestro SharePoint ¿Vale? ¿Para qué? Pues bueno porque necesitamos compartir o colaborar con usuarios externos o porque sus usuarios externos nos tienen que pasar información o procesar información procesar datos ¿Vale? Y porque necesitamos centralizar esos datos ¿Vale? Porque la idea es que un usuario de la organización trabaje en un sitio dentro de esta extranet y que a su vez esa información ya esté compartida con un partner en el que está trabajando en un proyecto conjunto ¿Vale? Seguridad Aquí desde el punto de vista de la seguridad pues hay que plantearse pues hay que meter firewall hay que gestionar bien qué usuarios van a acceder desde fuera a qué recursos van a acceder incluso hay que plantearse cómo va a ser esa autenticación de los usuarios externos le vamos a dar una cuenta del directorio activo vamos a montar una base de datos usuario y contraseña montamos un directorio activo un paralelo y autenticamos con los dos ¿Vale? Depende un poco de cuál sea nuestro nivel de seguridad vamos a tener que implementar ¿Vale? Vas a tener problemas de autenticación de esos usuarios vamos a tener que aislar esos partners para que nadie le pueda dar permiso a una biblioteca en la que a lo mejor no pueda acceder ¿Vale? o incluso poder ofrecer a clientes contenidos en los que los usuarios o nuestros clientes puedan acceder a nuestro SharePoint y puedan descargarse documentos con manuales o con información que para nuestros clientes puedan ser importantes ¿Vale? Esto encaja perfectamente el ejemplo que ponía yo al principio de una empresa de desarrollo como Encamina con sus clientes poder compartir pues bueno en vez de estar con reuniones dos o tres reuniones a la semana pues plantearse reducir ese número de reuniones con lo cual aprovechamos mucho más el tiempo y la documentación la podemos ir compartiendo en este sitio evitamos el uso del correo que al final el correo siempre nos genera mucho ruido durante nuestra jornada laboral y sobre todo eso que tenemos un sitio centralizado donde podemos ir compartiendo teniendo la información actualizada y si la tenemos con control de versiones pues bueno podemos ir evaluando qué es lo que hemos modificado qué no hemos modificado etcétera Esto que se puede montar en un SharePoint on-premise ¿Vale? y que es lo normal ¿Vale? tiene unas ventajas y unas desventajas ¿Vale? porque al final tiene una complejidad o tiene un coste el montar estos proveedores de autenticación o incluso aislar esos usuarios externos de los usuarios internos y tiene un riesgo de seguridad que tenemos que tener claro ¿Vale? Frente a esto SharePoint online tiene una cosa tan sencilla como los usuarios externos ¿Vale? Las suscripciones de Office 365 tienen creo que son casi limitados o creo que son mil o cien mil usuarios externos o invitaciones para usuarios externos ¿Vale? y al final lo que nos permite a nivel de usuario muy simple es compartir un documento o compartir un sitio como lo hacemos en un OneDrive o como lo hacemos en un Dropbox simplemente ponemos el correo electrónico de esa persona que no tiene que ser una persona de organización sino puede ser un partner y a ese usuario lo que le va a llegar es un correo electrónico con un enlace para poder autenticarse y entrar ¿Vale? y poder ver la documentación y empezar a colaborar ¿Qué pueden hacer usuarios externos? pues pueden usar Office Web o Office Online gestionar se le puede dar permiso ¿Vale? y se pueden dar permiso pueden navegar a cualquier sitio si tienen los permisos adecuados pueden trabajar con el timeline de un sitio con el suministro de noticias ver a tus usuarios buscar ¿Vale? como si fuesen usuarios de nuestra organización como si lo hubiésemos configurado en un SharePoint on-premise ¿Qué es lo que no pueden hacer? pues no pueden crear sitios personales ¿Vale? no pueden tener un OneDrive for Business ¿Vale? ni pueden editar esos sitios ¿Vale? ni tampoco pueden ver el timeline general ¿Vale? solo pueden ver el timeline de los sitios a los que tienen permiso teniendo claro estas limitaciones que yo creo que son más ventajas que limitaciones al final es mucho más sencillo gobernar o administrar usuarios externos en SharePoint Online que en un SharePoint on-premise ¿Vale? esto es un claro ejemplo en el que una extranet es más ventajosa tenerla en un SharePoint online en Office 365 que tenerla en nuestro propio SharePoint ¿Vale? nos da mucha más ventaja que lo que nos da el SharePoint on-premise que por ejemplo no tiene la opción de compartir con usuarios externos ¿Vale? solo está disponible en SharePoint Online ¿Vale? desde el punto de vista de búsqueda SharePoint on-premise tiene un índice de búsqueda en el que podemos encontrar todo lo que está bajo sitios locales o con carpetas compartidas o incluso puede indexar en Exchange o otro tipo de orígenes externos ¿Vale? podemos configurar el servicio de búsqueda para que indexe diversos orígenes de contenido SharePoint Online el índice de búsqueda solo es sobre los sitios de SharePoint Online ¿Vale? no tenemos acceso a la administración ni podemos configurar indexado o rastreo de orígenes externos y lo que sí podemos hacer es integrar esos dos índices para que haya lo que se llama el concepto de búsqueda híbrida ¿Vale? en lo que los usuarios pueden ver resultados de búsquedas de ambos índices ¿Vale? tanto de SharePoint on-premise como SharePoint Online en una única página de resultados de búsqueda ¿Vale? como esta que tenemos aquí ¿Vale? en el club de usuario hace una búsqueda y dentro de esa búsqueda tiene resultados que le vienen de la nube que le vienen de SharePoint Online y resultados que le vienen de SharePoint on-premise y para él es prácticamente transparente ¿Vale? esto a día de hoy es muy sencillo de implementar hay que configurar unas ciertas certificados y unos ciertos modelos de autenticación entre los servidores de SharePoint Online y SharePoint on-premise y al final lo que nos permite es que si tenemos una extranet dentro de nuestro SharePoint Online y tenemos una intranet dentro de nuestro SharePoint on-premise que un usuario de nuestra organización que pueda acceder a los dos pueda encontrar documentos en los dos sitios utilizando un único centro de búsqueda ¿Vale? no tiene que plantearse me voy a buscar a la nube porque creo que el documento está allí cuando hago la búsqueda me doy cuenta que no está allí con lo que me voy de nuevo a mi SharePoint on-premise y ahora busco allí y al final el usuario lo que hace es que no sube documentos a SharePoint Online porque nunca los encuentra ¿Vale? y lo que hacemos es pues perder usuarios o que los usuarios tengan una mala experiencia de uso Esto debería favorecer desde mi punto de vista bastante el digamos el pensamiento de las empresas a ir migrando pasando por por estos entornos híbridos Sí es fundamental este punto de búsqueda es fundamental porque los usuarios la primera semana saben dónde están los documentos el primer mes más o menos se acuerdan dónde deberían de estar pero ya después de tres o cuatro meses ya no saben ni dónde están ni dónde los habían puesto ni dónde deberían de estar y el buscador ahí es donde tiene que empezar a trabajar y donde el usuario empieza a sacarle rendimiento a las búsquedas Bueno viendo todos esos escenarios viendo que podemos tener búsquedas híbridas que nos podemos plantear utilizar una extranet con usuarios externos viendo la parte social tener claro que Yammer puede ser un mejor modelo que el SharePoint on-premise cuando estamos hablando de híbridos tenemos que ver un poco cómo aprovechar y utilizar estos entornos ¿vale? cómo llegar a esta foto en la que tengo un Office 365 tengo un modelo on-premise que puede ser en Azure ¿vale? en máquinas virtuales o en infraestructuras de Azure y que al final lo que vamos a tener es un cierto data center un cierto entorno híbrido con infraestructura en on-premise o en Azure y infraestructura o con servicios que voy a tener en Office 365 o en SharePoint Online ¿vale? ¿cómo llegó a esto? bueno primero hay que comprender el negocio tener claro qué ventajas vamos a sacar al modelo híbrido y qué beneficios nos va a dar ese modelo ¿vale? por ejemplo yo uno de que siempre les comento a los clientes es Exchange Online ahora mismo a punto a día de hoy es muy raro encontrarte en una organización uso de funcionalidades de Exchange on-premise que no lo puedas tener en Exchange Online ¿y qué nos implica tener un Exchange of Premium? pues coste de almacenamiento es muy complicado encontrarte una organización que le esté dando un usuario más de un giga de buzón SharePoint Online creo que son 25 o 50 gigas ya de salida por cada usuario tengo que estar preocupándome de las copias de seguridad en SharePoint Online en Exchange Online perdón creo que Microsoft se encarga de ella tenemos un SLA de un 99,9% con lo que ya se preocuparán de que esté siempre disponible que no haya un fallo de esa disponibilidad me tengo que estar preocupando de un spam online no o sea empiezas a ver ventajas incluso como estábamos hablando antes de los usuarios externos si voy a montar los usuarios externos en on-premise tengo que ver cómo voy a autenticar tengo que montar una infraestructura de firewall tengo que ver cuál es el dimensionamiento de la red o del internet para que los usuarios puedan acceder cómo aislar esos usuarios para que no puedan acceder a recursos que no deban acceder empiezas a tener una serie de desventajas que el online nos da pero todo esto hay que verlo en función del negocio ¿vale? si al final todo esto te permite que si tienes un equipo de IT en tu empresa o tienes contratado una empresa externa que se encargue de toda la toda la parte del sistema que se puedan dedicar a mejorar realmente el sistema y no a estar configurando y estar controlando cosas como esto como el exchange que al final pues bueno son una organización con 100 usuarios alguno va a tener algún problema cada día entonces es un digamos una incidencia que te evitas al día sí luego planificar y formarnos ¿vale? hay conceptos nuevos como los modelos inbound outbound o como single sign on o como federación de directorios que tenemos que empezar a conocer y que tenemos que tener claro antes de empezar a plantearnos este modelo híbrido y antes de empezar a diseñar nuestra arquitectura ¿vale? tener claro cuál es la arquitectura que vamos a tener y cómo vamos a dar servicio a esos usuarios que están en Office 365 o que están incluso en Azure si necesitamos VPN si necesitamos VPN cuáles son los direccionamientos de red cómo controlar accesos y demás ¿vale? y luego lo que os recomiendo siempre es montar un pequeño piloto ¿vale? no tirarnos directamente a la piscina a ver si hay agua o no hay agua sino coger una serie de usuarios expertos o usuarios claves dentro de la organización montarles una pequeña demo en SharePoint Online que puede ser incluso con una trial no hace falta ni siquiera que esto nos lleve un coste o incluso en Azure también podríamos montar una pequeña granja con la parte de la con la con la versión de prueba de Azure y en cuanto a esto empezar a ver cuál es el feedback de los usuarios ver un poco cómo nos cómo nos responden si al final realmente para ellos es transparente lo que le estamos ofreciendo y si no tienen ningún problema ¿vale? al final lo que estamos buscando es que los usuarios sigan trabajando tal cual lo hacen día a día y que incluso le podamos dar muchas más funcionalidades que ahora mismo nos implicaría un elevado coste o nos implicaría el tener que desarrollar o montar una serie de infraestructuras que no tenemos ¿vale? la idea es tener una granja de SharePoint que puede ser como esta que estábamos viendo aquí ¿vale? en el que tenemos una serie de servidores que nos da servicios de taxonomía o que nos da servicios de MySite o incluso que tenemos intranet solo para sitios de colaboración búsqueda ¿vale? a empezar a disminuir esta infraestructura y empezar a hacer uso de infraestructura que vamos a tener en la nube ¿vale? en Office 365 o incluso compartir esa infraestructura con Azure ¿vale? os puedo poner un ejemplo en el que la revista compartimos ¿vale? es un sitio donde se habla o se escribe de SharePoint y al final pues tenemos un SharePoint un sitio de publicación en SharePoint donde están los artículos de la revista ¿vale? pues ahora mismo hemos montado un entorno híbrido en el que la revista sigue estando en un sitio de publicación en On-Premise ¿vale? en unos servidores dentro de un data center en este caso están en Encamina ¿vale? y tenemos una granja de disaster recovery de recuperación ante desastre en Azure la granja de recuperación ante desastre a nosotros no nos interesa o no nos hace falta que tenga alta disponibilidad pero sí que nos interesa que en el caso de que pase algo en el data center de On-Premise que tengamos una una indisponibilidad de la red o que se caiga alguno de los servidores poder arrancar de una forma instantánea ¿vale? y con poco tiempo lo que es la réplica que tenemos en ese data center que tenemos en la nube en Azure ¿vale? incluso estamos preparando para que ese arranque sea automático ¿vale? y cuando haya un fallo en el data center de On-Premise arranque automáticamente la réplica que tenemos en Azure y automáticamente pues los usuarios a lo mejor noten una pequeña parada de servicio pero que no sea de uno o dos días sino que pueda ser de uno o dos horas en lo que el otro servidor o lo que es la granja de SharePoint en Azure empieza a arrancar y empezamos a tener la disponibilidad de la revista en ese data center ¿vale? pero veamos un ejemplo en el que nos aprovechamos de las infraestructuras en la nube ¿vale? en el que el coste es mínimo porque la granja está parada y lo único que hacemos es réplicas de la información ¿vale? y que realmente empezaremos a pagar cuando tengamos una indisponibilidad en nuestro data center On-Premise ¿vale? ventaja pues los usuarios siguen pudiendo acceder a la revista ¿vale? con lo que al final no tenemos una pérdida de usuarios o usuarios descontentos porque no puedan acceder al contenido y nosotros tenemos un coste asumible para ese disaster recovery para la revista total iremos desapareciendo servidores en On-Premise ¿vale? hasta que lleguemos un momento en el que ya el modelo híbrido no tenga ningún sentido ¿vale? y nos planteemos ya que al final es o todo en Azure o todo en Office 365 ¿vale? realmente la foto de aquí a la 5 o 6 años de nuestros servidores yo creo que que terminará siendo esta en la que planteándonos Office 365 y Azure tendremos ahí toda nuestra infraestructura de de SharePoint o nuestra infraestructura de servidores de nuestra empresa esto es lo ideal de cara a la a la complejidad de tener sistema on-premise de cara a digamos a la inversión que haya que hacer es mucho más considero yo mucho más barato tener todos nuestros sistemas en la nube mucho más seguro tengamos en cuenta el comentario con el que hablábamos al principio que esto está permanentemente en actualización con lo cual pequeños bugs pequeños agujeros de seguridad que se puedan ir encontrando se van a corregir sobre la marcha mientras que en un premises dependeremos de que alguien se entere que había un agujero de seguridad de que implemente la actualización de que la actualización vaya bien vamos es un extra costo no solo de 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 tiempo sino sino al final de dinero porque tengamos en cuenta que perder tiempo es perder perder dinero y esto se traduce también en falta de respuesta que tendríamos en en otras áreas de la parte de sistemas ya que estamos ocupando el tiempo de nuestra de nuestro departamento de sistemas en cosas niñas vamos que no aportan valor efectivamente bueno sin entrar mucho en detalle vale pero tener claro que SharePoint se puede hospedar en Windows Azure vale en toda la parte de infraestructura de Azure y empezar a quitarnos a lo mejor servidores o empezar incluso a tener una capacidad de crecimiento que en on-premise nos costaría a lo mejor arrancar nuevas máquinas virtuales y ampliar a lo mejor memoria y en disco y en la parte de Azure pues nos va a costar euros vale nos va a costar hacer un par de clics terminar de duplicar o clonar máquinas virtuales meter esos servidores en la granja nos va a dar una serie de ventaja vale sobre todo de despliegue y de escalabilidad que no tenemos en on-premise vale esa flexibilidad de pago por uso y al final lo que vamos a tener es nuestro directorio activo en Azure vale que puede estar replicado sobre un directorio activo sobre nuestro directorio activo en on-premise nuestra granja de SharePoint en Azure vale tal cual y los usuarios acceder o bien por VPN porque son usuarios on-premise o bien que son usuarios remotos o incluso usuarios externos utilizando internet vale sin necesidad de abrir VPN y demás esto ahora mismo es muy muy real vale es muy real porque al final tenemos todas las funcionalidades que SharePoint nos da vale no tenemos ningún límite que nos ofrezca el producto y puede ser un buen modelo en el que nos planteemos actualizar a SharePoint 2013 o a las próximas versiones que puedan venir de SharePoint sin necesidad de plantearnos una infraestructura nueva de servidores no sé si venís de SharePoint 2010 pero el salto de servidores de 2010 a 2013 ha sido un por dos o sea lo que antes era un mínimo de 8 gigas de RAM ahora son 16 o 24 y al final eso quiere decir que plantearnos una actualización de 2010 a 2013 tenemos que comprar hardware tenemos que mejorar nuestra infraestructura poner más memoria de RAM y eso quiere decir pues un montón de dinero en el que nos podemos plantear que a lo mejor dentro de un año pueda salir la próxima versión de SharePoint y a lo mejor sea otro por dos con lo que al final esa inversión que acabamos de hacer no nos sirve y en Azure ampliar memoria es entrar al panel mover el slider de ampliación de memoria y poco más ¿vale? si pagarla ¿vale? pero creo que el coste al final es mucho más beneficioso que hacer una inversión en nuestros servidores ¿vale? esto como pone aquí es una única es un único camino ¿vale? o sea tiene razón además si no tiene retorno es tanto Microsoft como Google como Amazon o sea las grandes empresas de software nos están llevando a la nube sí o sí nosotros ahora mismo te planteas el SharePoint irnos a la nube y no lo ves pero sí que ya empiezas a ver que el modelo híbrido es una opción muy viable pero la maquinaria que hay detrás de estas grandes empresas nos va a llevar a que todo su software va a estar como servicio o como infraestructura en la nube y que nuestra infraestructura non-premise tiene fecha de caducidad ¿vale? yo lo más que os puedo recomendar es empezar a hacer uso de la nube en la medida que sea posible y en la medida que el negocio nos lo permita ¿vale? pero sí que empezar a tener esos conceptos dentro de la organización y empezar a aprovecharnos ¿vale? de las ventajas que nos pueda dar el Office 365 o que nos pueda dar una infraestructura en Azure ¿vale? o los servicios que podamos tener en Azure ¿vale? esto es lo que os queríamos contar si tienen alguna pregunta es el momento si no la habéis hecho ya o si queréis hacerla ahora mismo nosotros estamos encantados de contestarles a lo que podamos contestarles claro todo dentro de un orden y relacionado con lo que estábamos viendo ¿no? si no pues bueno nos pueden mandar un correo o incluso nos pueden contactar por Twitter bueno parece que que están están en ello ¿no? y Santi si quieres hacer alguna apreciación del camino del Exil Only que tenemos en en este camino hombre a mí particularmente me gusta pero sobre todo porque soy developer no soy IT Pro entonces todo lo que sea liberarme de de infraestructura a mí me me gusta me gusta porque me puedo centrar exclusivamente en en digamos en mi mi área mi área de desarrollo no tengo que estar combinando conocimientos con otras cosas para poder gestionar mi mi desarrollo ni que sean seguros etcétera la única pega que le pongo yo de momento pues bueno el soporte todavía a veces puede ser un poco un poco duro no sé por qué dices eso y el soporte a ver hay un soporte y y bueno yo creo que van mejorándolo está claro que tú y yo hemos sido early adopter de todo esto siempre siempre hemos estado al principio y y bueno tenemos siempre ese problema de que empezamos a tener tecnología muy temprana antes de que empiece a estar y el soporte yo creo que era un problema pero supongo que lo han ido mejorando y ya no pasará lo que pasaba al principio si bueno yo entiendo que habrá mejorado bastante si lo tengo claro aún así todavía si siguen más o menos con la misma estructura que era estructura de niveles que primero pasa por un por una persona de atención al usuario más que un técnico puede ser un pequeño problema un pequeño problema aunque en principio no deberíamos necesitar tanto ese soporte bueno tenemos un par de preguntas bueno a ver Rubén nos comenta que cómo funciona la interconexión con otro sistema SAP Oracle a ver en SharePoint Online SAP se puede conectar a través del Duet Enterprise Online vale que al final si no me equivoco porque no hay otra forma tendrá que conectarse a un origen de Open Data a un origen de algún servicio web vale que tengas que exponer de tu infraestructura de SAP hacia Office 365 y si quieres conectarte a un Oracle a una SQL Server lo mismo vale necesitas implementar un servicio web un servicio REST un servicio HTTP en el que puedas conectar ese origen de datos externos vale ese servicio de conectividad de negocios que tiene SharePoint a esos datos vale si bien en on-premise si que se puede tener otros modelos de conexión con SharePoint Online solo es posible utilizando HTTP vale Sergi ¿se puede montar el entorno híbrido en Azure con Azure VM con SharePoint Server más SQL Azure? no SQL Azure no se puede utilizar para SharePoint necesitas utilizar SQL Server instalado en una máquina virtual vale hay ciertas funcionalidades que SQL Azure que necesita SharePoint y que SQL Azure no soporta vale Javier tenemos una pregunta pero el el QuickView no sé a lo que te refieres si nos puedes aclarar vale Jorge Martínez ¿hay una posibilidad de migrar web application un poco customizadas de un premio online? si si se puede incluso o implementar o desarrollar alguna funcionalidad vale algún script o incluso hay herramientas de terceros que te permiten hacer esas migraciones de una forma bastante bastante simple esto te acabo de pasar el enlace de ClickView lo que no sé con qué está hecho esto no sé si es algo de javascript hombre si es un si tiene un SDK que se pueda desarrollar supongo que se puede implementar una una app una aplicación de SharePoint y utilizar el SDK para hacer toda la parte de visualización ¿cuál es la mejor estrategia de migrar soluciones fan a SharePoint online? uy esa es para ti Santi no a ver primer problema que nos podemos encontrar con una solución FAR funcionalidades que hagan uso posiblemente el 50 al 60 por ciento de las soluciones FAR son aplicaciones que puedan plantearse en hacerse en el modelo de SharePoint online ¿vale? en el modelo de aplicaciones pero el otro el otro 40 por ciento sean extensiones de la plataforma si hablamos de extensiones de la plataforma llevarlas a SharePoint online nos va a costar un poquito más ¿vale? por ejemplo SharePoint una solución FAR tiene Event Reciber ¿vale? y los utilizamos mucho para interceptar eventos dentro de SharePoint como puede ser subir un documento y meter nuestra lógica de negocio ¿vale? eso lo podemos implementar en un modelo de app con lo que se llama un Remote Event Reciber pero el entorno de ejecución no es el mismo y el resultado puede ser que si bien en un SharePoint en un Event Reciber siempre se va a ejecutar o hay una garantía de que se ejecuta el evento ¿vale? en nuestro proceso de negocio en un Remote en Reciber Microsoft o SharePoint no garantiza que se vaya a ejecutar con lo que dependiendo de la criticidad de ese evento puede ser que no lo puedas montar de esa forma en SharePoint Online y hay que darle una vuelta entonces yo lo primero que haría es plantear PRIM en un documento que funcionalidades tenemos en esa solución de granja y ir viendo que opciones tenemos para crear una aplicación que tenga esas funcionalidades o incluso a lo mejor no una sino de una solución de granja puedan salir tres o cuatro aplicaciones de SharePoint Online ¿vale? vale no sé si tenéis alguna pregunta más animados animados bueno si no tenéis ninguna pregunta más nuestro Twitter os lo escribo vale a ver voy a abrir la pizarra por aquí vale os escribo nuestro Twitter y nos podéis lanzar preguntas por ahí o incluso por correo electrónico ¿vale? este correo electrónico es este que está aquí es el mío y el de Santi por aquí ¿vale? cualquier cosa que necesitéis duda pregunta bien por correo electrónico o bien por por Twitter y estaremos encantados de contestaros ¿vale? a ver que Alberto Marcos está escribiendo ya vale gracias Alberto bueno lo dicho muchas gracias por vuestra asistencia espero encontraros en el próximo webinar que organizaremos tanto con Encamina o con Sugest ¿vale? y si tenéis cualquier duda o sugerencia ahí tenéis nuestros datos de contacto y estaremos encantados de ayudaros ¿vale? muchas gracias el próximo webinar que es el de movilidad si se han podido conectar a plataformas móviles si os mandaremos un correo electrónico con con la fecha y con el enlace para para registrar ok bueno muchas gracias gracias Santi gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.